Alarma en Orihuela al ceder parte de una pérgola de hormigón que los vecinos estaban retirando de un edificio de la calle Luis Barcala. A última hora de la noche de ayer la policía precintó la zona por el riesgo de derrumbe por el fuerte viento. Una enorme losa quedó suspendida y una familia tuvo que ser desalojada de su vivienda. Hoy se han retirado los elementos suspendidos para la tranquilidad del vecindario. La retirada de una pérgola de hormigón de un edificio situado en el número 11 de la calle Luis Barcala de Orihuela obligó anoche a la policía local a cordonar la zona ante el riesgo de derrumbe. Eran más de las 11 de la noche lo que originó una alarma en las inmediaciones que obligó a actuar a la concejalía de urbanismo. Inmediatamente averiguamos el nombre del constructor y del arquitecto director de las obras. Nos pusimos en contacto con ellos y les requerimos su presencia, cosa que fue inmediata. Subimos todos a la azotea del edificio a comprobar el estado de la losa que tenía riesgo de caída hacia hacia la vía pública y se tomaron una serie de medidas cautelares y protectoras hacia la ciudadanía sobre todo y hacia las cosas, los coches, los vehículos que estaban en la vía pública. Se quedó parcialmente asegurada y esta mañana a las 8 de la mañana dos grúas de gran tonelaje han elevado la losa y la han depositado en el forjado de la cubierta y hace unos 10 minutos me han comunicado que habían finalizado los trabajos. Los trabajos estaban autorizados con el objetivo de retirar esta pérgola precisamente para evitar caídas de cascotes por su deterioro debido al paso del tiempo. Se trata de un edificio construido en 1984 con casi 40 años de antigüedad. Estaban desmontando una pérgola en la cubierta del edificio, una pérgola que parece ser que tenía riesgo de pequeños desprendimientos y la comunidad de propietarios solicitó una licencia para desmontarla. Lo que ha ocurrido es que en ese proceso no ha salido del todo como se tenía programado y planeado y ha ocurrido ese incidente de una de las losas de la pérgola. Se ha quebrado uno de los apoyos y se ha desplazado hacia el exterior. Una familia tuvo que ser desalojada por precaución, si bien los trabajos ya han concluido y se ha restablecido la normalidad tanto en el inmueble como en sus alrededores. Se tuvo que desalojar en un principio todas las plantas inferiores del edificio y una vez que estuvo asegurada la losa de no caer y no desplomarse, se decidió que solamente la última planta, el piso justamente inferior a la losa, no permaneciese esa noche. Se le buscó alojamiento a los vecinos en el hotel pero optaron por una vía de un familiar y se marcharon a casa de un familiar. Por suerte todo ha quedado en un susto para los propietarios y vecinos del lugar. Ahora la empresa concluirá los trabajos de retirada de esta infraestructura como estaba previsto inicialmente.